Neiva, la capital bambuquera de América, es el lugar de oportunidades laborales para todos los colombianos que llegan a esta ciudad a emprender, como es el caso de Jaime, que desde Medellín, Antioquia, voló hace 16 años a estas tierras sopitas. Me encuentro aquí en el departamento del Huila porque me ha parecido muy eficaz y el movimiento prácticamente del comercio es muy eficaz, muy bueno. Hace 10 años este emprendedor se ha dedicado a la venta de la deliciosa arepa quesuda, la original antioqueña como la llama, hecha 100% con maíz trillado, queso, leche, huevos, miel y el toque secreto que no debe faltar, su alegría y buena atención es lo que hace que venda diariamente aproximadamente 180 arepas. La arepa que yo prácticamente le tengo para el público, es lo mejor que hay aquí en el Huila, no hay sino es una, la primordial, la arepa quesuda. Me dice la gente, ¿cómo así quesuda y qué es lo quesuda? Yo le dije, eso suda leche, queso y miel. Jaime junto con sus arepas deleita el paladar de los transeúntes de la carrera quinta que no pasan desapercibidos ante el olor y la delicia de estas arepas antioqueñas y que obligan a hacer la parada para saborear la mejor arepa quesuda que tiene la ciudad. Gracias. Gracias.